justo hoy 13 de enero del 2023 se cumplen 35 años de la primer bomba que sufrió colombia en la ciudad de medellín específicamente en el edificio mónaco propiedad de paulo emilio escobar gaviria mi hermano enero 13 de 1978 me encontraba de vacaciones en un hotel en la ciudad de cartagena me disponía a llamar a roberto mi hermano para felicitarlo por su cumpleaños tocan la puerta abrimos pero primero me preparan psicológicamente para recibir la noticia a pablo tu hermano y a su familia le pusieron una bomba fue muy triste y doloroso saber cómo habían muerto algunas personas pero también muy agradecida con dios de ver que mi familia había quedado bien a partir de ese momento empieza el terror de la familia escobar gaviria empiezan las guerras y empieza la inestabilidad total las historias de sobrevivencia de la familia de pablo eran como de película de terror me tocó compartir muchos meses después sus noches ya que ellos se pasaron al piso de abajo donde yo vivía en un sector no muy bueno de la ciudad de medellín en ese entonces estaban hospedados los personajes que pondrían la bomba pero también de ahí salieron los informantes otras personas se dieron cuenta y le informaron a pablo muy temprano ya pablo sabía completamente la historia quienes mandaron a poner la bomba quienes la pusieron que había pasado con las personas que habían puesto la bomba que había pasado alrededor de mónaco todo ya pablo tenía muy claro en su mente que a partir de ese momento ya no sería la misma vida para él ya tenía una guerra casada y grande con el cartel de cárcel